¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, un gapico de botella, mamá. ¿Estás seguro que puedes verlo, muchachos? Vamos a ver la verdad y se atreve. Y el que no queda un gap, se va para un casa. Así que, pese. Si quiero, vamos ya. ¿Qué le pasa? A la verdad se atreve. Yo te digo la verdad, compa. Pues me atrevo, me atrevo. Atrévase. ¿Cómo te atrevas? ¿Por qué no? No, 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 espere. ¿Qué le digo? ¿Acaso me atocó a mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? ¡Oye, tirá de burro! ¡Mátalo! ¿Qué haces aquí, Ani? ¿Y aquello? Responde por la verdad. ¡Sé! Oye, ¿y eso qué fue? ¿Qué? Eh, te gusta decir que la persona fue acá en el otro día. ¿Cuál fue el asma? Sí. ¿Cuál fue el asma que cayó? ¿Qué? Oye, muchacho, acá ni nadie Oye, muchacho, qué, oye, muchacho, uy Muchacho, muchacho, muchacho Te amo, te amo, te amo, te amo Poco una pistola, oye, para meterlo, ok Déjate, dale, que yo creo que en la caja hay una, en la caja hay una Poco, cobre, cobre Compa, yo me voy del equipo La, 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 la